¡Suscríbete! Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!